Esta es la vida por arma de fuego sobre Flor de Capomo y Cuyucuata. Al arribar al lugar, efectivamente se encontraba la persona con signos vitales. Al momento ya dejó de perecer. De los causantes no se sabe nada. Los míos se dieron a la fuga hacia Cuyucuata por 8 de julio. Tuve arma de fuego y diferentes calibres. Qué impacto. Cuyucuata por 8 de julio.